en particular con la Administración de los Servicios de Salud del Estado, porque bueno, días atrás, lo informamos acá en nuestro programa, el Presidente hace, hablaba sobre la situación de retrasos o de problemas en la distribución de los medicamentos al prestador público y si bien es una cuestión que se está tratando de resolver desde la gestión, bueno, se afirmó que Cipriani dijo en su momento que si se seguían consultando demoras, bueno, habría que privatizar este servicio, las declaraciones que en su momento motivaron una reunión con la Federación de Funcionarios de Salud Pública y en primera instancia se resolvió no avanzar en esa posibilidad, pero se está monitoreando la situación. Vamos a ver cómo está este tema ahora y vamos a hablar obviamente de otras cuestiones vinculadas a la salud con el Presidente hace Leonardo Cipriani que nos acompaña una vez más aquí en Desayunos Informales, bienvenido Cipriani, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar de vuelta por acá. Un placer como siempre tenerlo con nosotros. Bueno, hacía referencia yo recién a esto que usted comentaba hace 15 días nada más sobre el tema de los retrasos importantes en la distribución de medicamentos y bueno, la posibilidad de que ese servicio pasara a ser privado porque no se está pudiendo resolver en el sistema actual. ¿Cómo está la situación hoy por hoy y cómo se ha avanzado? Y bueno, ¿qué es lo que se está planificando por parte de ACE? Bueno, en primer lugar, esto me gustó porque movimos bien el tablero y alborotamos el avispero, ¿no? Lo dijo con esa intención también un poco. Sí, también, gran parte. Hoy vamos a ser bien sinceros, gran parte. Nosotros, como esto bien lo dijo Martín Pereira, el Presidente de la Federación, el tema del medicamento ya lo solucionamos en un 90%. Cuando ingresamos, digo, en ACE el tema del medicamento era algo que venía trabajándose en forma un poco esprolija, con poca inversión de la institución hacia lo que es la compra de medicamentos. Se compraba de una manera que no compartimos, se compraban con licitaciones a 3 años, cuando todos sabemos que el precio del medicamento varía muy rápidamente, o sea que eso ya ponía en desventaja grande. O sea que después tenían que pagar los costos... Ejemplo, vos estabas comprando un fármaco a 100 pesos el primero y de repente el segundo y tercero ya estaba en 10, porque ya en 3 años a veces después salen copias o algo y siempre después los números bajan. Reglas de mercado simples. No había un bademecum, ¿qué quiere decir cada médico receta libre? El tercer fármaco en gasto de ACE es un fármaco que está fuera de la prestación mutual y de la prestación de servicios que tampoco una institución privada lo da. Nosotros empezamos a trabajar seriamente, formamos una dirección nueva de fármacos, empezamos a comprar distinto, empezamos a comprar centralizado, todavía no todo porque es un proceso que lleva tiempo y además nosotros no tenemos que basar en las máximas garantías. Eso lo estamos trabajando en conjunto con ARSE, con Presidencia de la República, con Hugo Odicio, para ir cumpliendo siempre todos los mecanismos. ¿Y qué nos pasa? Entonces nosotros vimos últimamente una serie de faltantes de medicamentos, me preocupó hace un tiempo atrás uno muy importante en Rivera, que fue nada más ni nada menos que insulina, no había insulina. ¿Se acuerdan? Hasta había salido en medios de prensa, o sea que son cosas que no pueden pasar. Y cuando uno averigua, el fármaco estaba comprado, hacía más de 15 días. Ejemplo, ahora están denunciando que salió en el día ayer del hospital de Colonia que alguien dio una faltante de medicamentos y cuando ves es que el laboratorio no entregó. O sea que eso no nos puede a nosotros pasar, porque la gente tiene que ir al médico y se tiene que ir con el medicamento, es básico. Algo te puede faltar, porque algo siempre, cuando se incendió fármaco uruguayo hubo faltante en el sistema entero. Pero ¿qué pasa? Eso es. O sea que si nosotros ahora trabajamos en el BADM, que salen los primeros 15 días de mayo, ya va cada médico, o sea con todo, ya se hizo muy profesional, con todo lo que tiene que hacer. La institución está comprando, ya puso, y está comprando bien, está comprando en números suficientes. Hemos dado refuerzos de plata sobre fin de año, nosotros para las unidades ejecutoras que se quedaban porque habían consumido más. Pero yo tengo un problema en la entrega, que eso no es en la farmacia, de que en el hospital o en el centro de salud está atendiendo. En ese funcionario que cuando va la gente, le pide el remedio, se lo da. No es ese problema, el problema es cómo llega. ¿Y qué pasa? Ahí uno, ese tema, digo, me tenía con poca solución y es bien fácil, y lo sigo manteniendo. Capaz que la palabra correcta no es privatización. Es tercerización. Es tercerización. Y te digo más, y si no se cumple, lo vamos a hacer. Porque acá no es, nosotros cuando nos reunimos con la federación, nosotros le explicamos, claro, nosotros no es que vamos a estar tercerizando farmacias, como hubieron muchos proyectos de tercerizar farmacias. Que puede ser una salida, a veces que se entregue algo en la farmacia comunitaria, en algún lugar donde de repente no tenga alguna farmacia, digo, farmacia hace poco tiempo, se podría llegar a hacer, pero eso está lejos hasta de pensar y no creo que se pueda hacer en nuestra administración. Pero la entrega del fármaco, eso nosotros nos tenemos que garantizar, de que llegue en tiempo y forma a los lugares donde se compra. Pero ¿cuál es el problema concretamente en la entrega? ¿Por qué no llega la farmacia? ¿Por qué no llega? ¿Qué pasa? O sea que nosotros hacemos una compra hoy y de repente demora en llegar. Y encontré dos temas. Primero, laboratorios a veces que nos demoran, o sea que eso ahí hay que solucionarlo bien. Es un tema del laboratorio. Porque el tema está, además el tema de la plata de esto, no vamos a hacer... La plata esta, si uno tercerizara, que no quiere decir que tercerice, si uno tercerizara ese servicio... No, no, se lo saco la plata a la licitación, a la compra del medicamento. Porque el pago de cómo llega el fármaco a una unidad está en el precio de la licitación. ¿Y quién lo entrega? El que entrega el fármaco. Muchas veces entrega el laboratorio a las unidades y ahí tenemos el retraso. Y después nos encontramos con determinados temas puntuales en lugares de distribución de ACE, que son pocos, no podemos decir que son en todo el país. Por ejemplo, la red metropolitana que tenemos en Montevideo trabaja extremadamente bien. Son gente que llega en tiempo y forma. Pero nos encontramos con determinados lugares puntuales en que a veces en el depósito de ACE, que funciona a veces dentro de un propio hospital, se demora la entrega del depósito hacia la policlínica. Exacto. Ahí también. Y eso es un trabajo que a la federación se lo dijimos de una manera muy clara. Eso sí son funcionarios de ACE. Ahí son funcionarios de ACE. O sea que ahí hay que acelerar ese proceso, ahí estamos trabajando con la nueva dirección de farmacia sobre cada uno de esos lugares para que ese proceso sea lento y eso se tiene que entrar a corregir, de hecho ya se está corrigiendo. Ahora, y en lo práctico, que es los usuarios de la salud, más allá de que se esté trabajando en la corrección, ¿qué pasa cuando va? Porque acá estamos hablando de medicamentos para la diabetes, psicofármacos, algunos medicamentos que el paciente no puede dejar de tomar. ¿Qué pasa cuando va y no lo encuentra? ¿Hay alguna solución para darle? Ahí, mirá, eso nosotros tenemos, por eso es que nos puede faltar. Ahí viene la sensibilidad. Porque, ¿qué te pasa? Nosotros, por ejemplo, el Correo Nacional llega a varios lugares del país hasta más de una vez por día. Es con quien estoy trabajando todos estos temas, lo estamos trabajando con el Correo Nacional, porque a la vez creo que el Correo con... Digo, no voy a hablar del Correo, pero esto creo que sería un empuje muy importante para la gente que trabaja en el Correo. Esa es la gravedad, que una persona que tiene el que precisa insulina no puede estar demorando 15 días. ¿Sabés qué hemos hecho? Mi auto, el que tengo, no es mío, es el que es de ACE, pero que me corresponde a mí, lo mando, ha ido a Rivera a llevar la insulina. Digo, pero no podemos estar en una institución, ¿verdad?, con un millón cuatrocientos mil usuarios, estar trabajando al boleo, resolviendo, ¿no?, con el bomberito. Pero hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo, un almacenaje, y ahí también hay fallas en la entrega desde donde están los medicamentos, el depósito, como decía usted, hacia las farmacias. Y te lo digo concreto, me pasó en el sector de todo el este de Canelones, que los usuarios, Diego, bien nos ponían, teníamos 33 policlínicas que dependen del hospital de Pando, en el cual no se llegaba, se llegó, se realizó una auditoría, digo, que las estamos realizando en cada uno de los lugares, y no tenían idea de lo falta antes, había medicación vencida. Digo, son cosas que nosotros no nos podemos hoy en día dar el lujo, ¿está?, de que eso nos pase. Perdón que vuelva un paso atrás, pero si en la licitación está puesto la entrega y está pagada, ¿ustedes no tienen un sistema de multas o de no pagar hasta que no esté entregado el medicamento? Sí, eso está llevando a negociaciones más directas ahora con los laboratorios. Porque parecería que los laboratorios hacen lo que quieren. No, tampoco podemos decirlo así, porque nosotros trabajamos muy en conjunto con los laboratorios, y las compras están. Ahora lo que estamos mejorando es este proceso de compra, o sea que se está comprando mejor, se está poniendo más plata, lo que es faltante de medicamentos no tienen que... Perdón, pero no, ¿ustedes pagan antes de que se les entregue el medicamento? Y los procesos de licitación, digo, no sé cómo es que lo pagan, digo, la licitación se compra por UCA, se compraban por UCA, ¿verdad? Y ahí, claro, obviamente, ya se paga y paga al día todo el tema de los medicamentos. O sea que sí, pero si hay una falta en eso, es una alteración en lo que es el contrato de licitación. Y es como te digo, y nosotros esto, que obviamente tiene un costo, porque si a mí ahora es el Correo Nacional, por ejemplo, el que me empieza a entregar va a tener un costo yo con el Correo Nacional. Eso perfectamente bien se negocia en lo que es la compra, ¿verdad? Con el precio del fármaco. De todas formas, la privatización o tercerización, no sé bien dónde está la... cuál sería la diferencia, no va a solucionar el problema con el proveedor, quizás el proveedor, digamos, el costo vaya a quien está con la función tercerizada, pero la demora por parte del proveedor seguiría existiendo y por lo tanto ese costado del problema no se solucionaría. ¿Sabes qué no suele pasar? Mirá, cuando vos ves y estudias cómo... ¿Se acuerdan cuando se puso en la prestación el anticonceptivo? Eso lo hizo el Ministerio de Salud Pública, el doctor Lionel Brioso. Entonces, en ese pliego y en ese contrato que está con ACE ya prevé que una, como se llaman, droguería, sea la que reparta el fármaco. Las droguerías son los que llegan, distribuyen, y de ahí son centros de distribución que van hasta dos veces por día también a distintos lugares. Usted dijo que nunca falta ese... Ese fármaco nunca falta. O sea que no puede ser que ese fármaco que lo está distribuyendo una droguería, que ya viene trabajando desde hace años, nunca falte, y otro que está comprado por ACE, de repente yo no lo tenga. Es como dijo Pereira, es en menos del 10%. Es un problema, pero no podés tener problema en el menos del 10% porque el paciente que necesita un fármaco, que esté de ese 10% que tenemos que solucionar, para él es el 100%. Y eso es la solución que tenemos que tener. Y el otro problema, el de la distribución ya de gestión de ACE, no se puede solucionar. Digo porque el argumento de no está funcionando, no está funcionando, vamos a tener que tercerizar, es un argumento que si se expande para el resto de las funciones que tiene el Estado, es un argumento peligroso. Pero no, es peligroso y te lo digo con... Yo me reía cuando decían que no se gestiona, o estos hablan como en una tercera persona. Capaz que hablé, tuve ese problema de hablar en tercera persona. Al revés, esto es muchísima gestión que estamos realizando con los equipos. Por eso ya se solucionó el 90%, como lo reconoció el propio Martín Pereira cuando lo salió a hablar. Y lo otro, y es gestión si vos tenés que tercerizar un servicio porque vos tenés que lograr que ese servicio llegue. Y es gestión que vos no pagues más por esa tercerización. Porque a vos tenés todas las herramientas, por lo que hoy vos decías, hasta porque está en los precios del licitatorio. Digo, si algo es porque no me entregó, no cumple. Y en los lugares donde nosotros estamos viendo y se hicieron relevamientos, el hacer las auditorías o en gestión y mover a todo lo que es esa estructura, que son estructuras públicas. Yo tengo que empezar investigación administrativa, tengo que empezar sumario. Cuando quiero acordar, son dos años y me fui, y de repente yo sigo con ese tema que todavía lo tengo que irme a ver. Pero hay irregularidades, no. Usted hablaba de que había, por ejemplo, medicamentos vencidos. ¿Hay faltantes medicamentos? ¿Hay medicamentos que después aparecen vendiéndose de hace, vendiéndose en la feria? ¿Esto es algo que también se ha manejado? ¿Usted ha dicho que no le consta que sea tan así? A mí me han llegado comentarios, digo, debe haber de todo lo que se vende. Claro. Y siempre puede pasar. Siempre puede pasar. Otro estudio que se está haciendo en ACE, que va en la gestión, es el consumo de pacientes. Nosotros tenemos pacientes que el número de cajas de medicamentos que se llevan es un número extremadamente alto. Se está trabajando desde esta unidad, verdad que se potenció con médicos farmacólogos, también con químicos, se están auditando, se hace es un pareto, empezás a ver cuántos remedios lleva fulano y tal. Este se lleva 30 cajas. Hay que ver. ¿Qué se hace? Se audita esa historia clínica y se ve. Y ahí se entra a actuar. Es la manera que uno tiene que empezar a trabajar con cada uno de estos lugares. Y justamente esto es, porque a vos qué te pasa en salud? Yo no es que, digo, obviamente más estatista que nosotros no hubo ninguno. Y no lo quiero. Nosotros hicimos los ETI nuestros, las ambulancias nuestras, los servicios de imaginología, el laboratorio del Hospital Español, que era un laboratorio que era tercerizado dentro del hospital, lo hicimos nuestro. Este lunes lo estamos inaugurando como propio del Estado. Digo, porque uno, pero uno ahí tiene que maximizar. Lo importante nuestro es que el paciente tenga el servicio que tiene que tener. Y si nosotros no lo podemos cumplir, si hace no lo puede cumplir, hay que pagar para que se cumpla. Pero esa parte de la cadena... Ojo, eso le pasa a un sector privado. Nadie puede a veces hacer todo en salud. Eso hay que tenerlo muy presente. Pero esa parte de la cadena es porque faltan funcionarios en la parte de distribución. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la explicación de por qué no llegan? Bueno, más si los funcionarios dan. O sea, es un tema de recursos. Y es un tema de cabeza y de gestión. De organización. De organización. Y lo que estamos haciendo... Ojo, estamos actuando en todos esos lugares. Estamos haciendo nosotros ahora... Que no hay que generalizar y acá que no nos pase que la gente se crea que ese funcionario de farmacia cuando está... Porque el funcionario de farmacia es la cara que está dando cuando hay un problema, cuando él tiene que decirte no tengo el medicamento. Él está pagando algo de atrás. Puede pasar. Farmaco Uruguayo se incendió y tuvimos todo el sistema un faltante. Miren que estas cosas a veces pasan. Y el otro tema... Y el otro tema, que la gente lo tiene que tener claro, es el siguiente. En la salud el medicamento se receta por genérico. Y no solo en el sector público, sino también en el privado. Y a veces hay un nombre comercial, un nombre fantasía, o a veces hay otro nombre fantasía. Eso no es que faltó un medicamento. Que a veces te lo computabilizan como así. O a veces tenés un médico que salió tal tipo de fármaco, porque por ejemplo está ahí, está bueno, pero todavía no tiene la habilitación del Ministerio de Salud Pública para incluirlo en el formulario terapéutico de medicamento, y un médico le receta, yo que sé, un colágeno de tal tipo, y de repente no está puesto en la prestación, y la gente dice, ya falta el medicamento. No, no está aquí ni en el sector privado. El sector privado de repente te puede cobrar más tickets o algo para tenerlo. Hace no cobra. ¿Y cuál es el tercero más recetado que no lo tiene en el Bademencum? Es un anticoagulante oral que está fuera de la prestación. Hay otros coagulantes que están dentro de la prestación. Este es uno que está fuera. ¿Hace no lo da? Y que el sector sí lo está dando. Nosotros, ¿sabés qué hacemos cuando un médico receta fuera del FTM? Se comunica a la gente de farmacia, que es un médico, que es farmacólogo, y se estudia caso a caso. Ejemplo, a fulano y tal, se le da este fármaco por estas características. Bueno, tiene que estar fundada. No es porque sé que es bueno o me lo pidieron. Es porque, ojo, el sector privado actúa de la misma manera porque si no, no hay presupuesto que aguante en lo que es la compra, lo que es la inversión en medicamentos. Estas denuncias, de alguna forma, o informaciones sobre falta de medicamentos vienen desde, ya más de un año llevan. Es histórico. Bueno, pero quiero decir, hay mucha información de que el NACE faltan medicamentos, enero 2021, febrero 2021, permanente. ¿Cuánto tiempo más, digamos, se prevé que esta situación tenga estas irregularidades? Mirá, está buena tu pregunta, porque ya medianamente prácticamente no nos está pasando y de repente tenemos los mismos problemas que tiene todo el sistema de salud. No, pero salió el comunicado de Colonia ayer, creo. Bueno, pero mirá, Colonia, el comunicado de Colonia, digo, con el mayor de los respetos hacia los que lo dijeron, tengo, el viernes voy a ir a Colonia para apoyar el equipo de dirección, ayer lo estuvimos estudiando, digo, no compartimos varias cosas, lo de los fármacos es lo que te estoy diciendo, hubieron problemas puntuales con un laboratorio que moró en entregar, el resto fue, el hospital tuvo una pérdida porque cuando incendió fármaco uruguayo que se le compraba una fármaca, hubo que comprar otro que fue más caro, pero no se quedó sin medicamentos y bueno, hasta como el tema de los traslados que tiraron, el hospital tiene siete ambulancias, hay una en un taller, si ahora, nosotros llevamos tres ambulancias, cero kilómetros nuevas en lo que va el período, el hospital la cumple, te lo hago bien fácil, dicen que no hay funcionarios, el hospital tenía 315 funcionarios cuando ingresamos, hoy tiene 415, 413 tiene 415, y alcanza, es un hospital que atiende a 19.500 personas, es un hospital que le agregamos un CTI, es un hospital que se le agregó un laboratorio nuevo, es un hospital que tenemos proyectado poner un tomógrafo que nosotros dijimos que se necesita, obviamente se está poniendo. ¿Y por qué estos reclamos? Mirá, yo no quiero poner intencionalidad, pero en realidad hay, está pasando, con las jefaturas médicas, que se denuncia que no hay jefaturas, lo que se está haciendo es que estamos dentro de un plan de profesionalización en ACI, que salió, lo sacamos hace poco, estamos haciendo, nosotros empezamos los concursos ya. Pero ellos dicen que faltan esas jefaturas porque renuncian los jefes de servicio. Te digo lo que no, están llamadas a concurso. Pero no han renunciado. Porque qué pasa, no van a ser más los cargos de jefaturas médicas cargos políticos. Justamente, ese es el verdadero motor que tiene el hospital, más allá que el director y los equipos de dirección, son los jefes básicos de cada servicio, jefe de medicina, jefe de cirugía, jefe de emergencia. Pero dice que el jefe de emergencia, por ejemplo, hace dos años que no tiene un precedente. El jefe de emergencia está en el, ya está hasta el tribunal, si no, yo después le puedo pasar la información de cómo viene. Y después lo que está haciendo el hospital, se quejan por dos choferes que fueron sancionados, digo, que fueron destituidos en realidad, son denuncias que vienen del 2018, que venían en un proceso para destitución porque, digo, era un manejo de viáticos irregular. Se cobraban viáticos que no realizaban. Hay determinadas jefaturas que se está controlando el horario, funcionarios que no vienen. Médicos, se dice que renunciaron dos internistas, sí, una porque se fue a un sector privado y la otra tiene un tema personal. Es más, que habló con el director y le pidió seis meses de licencia sin cosa de sueldo y el director, con excelente criterio, le dijo, no te puedo dar seis meses porque si yo a vos te doy seis meses, me quedo sin el cargo. Llamo y bueno, y vos después cuando te reintegres ingresamos de vuelta. Digo, yo discrepo mucho, es un hospital que está trabajando, ahora lo estamos transformando en un polo traumatológico, solo falta la compra de unos insumos que se están resolviendo ahora. El interior tiene problemas de alguna especialidad. Digo, hay mucho show mediático, lo digo con el mayor de los respetos, yo ya he tenido varias reuniones que se terminan con discusiones que se terminan con discusiones y el CTI tiene que estar en el segundo piso o en el tercer piso. Digo, hay discusiones que son de carácter netamente. Tengo, el hospital, es un hospital que se hizo a nuevo y no estaba habilitado, por ejemplo, ahora que estamos con todos los procesos de habilitación. Yo dije, el viernes voy a ir a Colonia para ver el equipo de dirección y pasa que cuando a veces hay que poner un poco de control, a veces está. Digo, el director, el doctor Gustavo Fernández fue presidente de FEMI mucho tiempo, es un director con mucha capacidad de gestión, en el cual nosotros cuando uno valora por verdaderos indicadores asistenciales, es un hospital que viene trabajando. Para cerrar un poco el tema, ¿querías preguntar algo más de esto? No, sobre el tema de medicamentos. Yo quería cerrar el tema de medicamentos y quiero preguntarle, en realidad, porque usted lo dijo al principio, esto también fue para alborotar un poco el avispero. Ahora, la postura de la Federación de Funcionarios concretamente es que en realidad se puede solucionar este tema y se pusieron las órdenes. ¿Cómo lo van a solucionar y cuáles son los plazos y en qué se pusieron de acuerdo con los funcionarios para arreglar este tema y que no nos hacen más retrasos? La Federación de Funcionarios y las comisiones internas es como todo. En hace somos 38.000 funcionarios y agremiados deben haber una cantidad. A mí me sirve mucho en la gestión porque es un control cruzado que uno tiene. Yo tengo los equipos dirección y tengo la Federación y yo escucho las dos campanas y veo las dos campanas. Y cuando son estos temas siempre se tratan con mucha seriedad y con muy buen criterio. O sea que lo que pusimos fue el problema sobre la mesa concreto y lo estamos trabajando en conjunto. O sea que nosotros llegamos a los centros donde están y la Federación pone obviamente desde su punto de vista ojo yo te digo esto es una relación siempre medianamente tensa la que tenemos con la Federación que es normal pero es respetuosa en lo que a mí me interesa que es el trabajo. Después que pongan algún cartel de algo y previo un presupuesto ya sabemos que pueden haber cosas normales o que en el medio después se meta algún diputado a hacer alguna opinión digo yo eso lo tengo que descartar porque no viene en la gestión porque yo acá tengo que gestionar así ¿y qué pasa? Y la Federación lo que nos está justamente ayudando es que si de repente hay que hacer movimiento de algún funcionario que yo tenga el respaldo en ese hospital que lo puedo llegar a realizar. O sea que no bien es con buen criterio y sí estas cosas mueven el avispero y cada tanto tiene que pasar. Estuvo mal mi palabra de privatización capaz que es mejor tercerización. Pero ¿y cuándo se termina de solucionar esto? Sí, ya estamos trabajando en eso. Es un poco lo mismo igual ¿no? privatización tercerización de servicios pero pensá que es más es con el correo. Ejemplo, yo con el que estuve tratando este tema previo a decirlo fue con el es con el correo nacional son temas que estamos trabajando que con el correo lo que queremos llevar y ya pasó al Ministerio de Economía un avisito le quiero queremos seguir con lo que es la entrega a domicilio de los fármacos y queremos llegar a 150.000 pacientes crónicos paciente crónico es el que toma medicación todos los meses ¿qué pasa si yo llego a 150.000 personas a la casa? El paciente de hace a veces se tiene que movilizar en ómnibus tomar un adulto mayor un taxi lo cual le implica plata lo otro yo descongestiono los hospitales y la farmacia porque hace que el paciente no concurra y qué lindo que el correo nacional rebrota su trabajo y le puede llevar a la gente el paquete de medicamentos o sea que queremos claro obviamente eso tiene un costo vamos a ir a la rendición de cuentas pidiendo para llegar a 150.000 usuarios esperemos ahora capaz que me llaman para decirme está bien hablemos si me permite del tema cárceles Cipriani porque la semana pasada el comisionado parlamentario Petit presentó su informe y de hecho el viernes estuvo acá en nuestro programa hablando de este tema sobre la situación del sistema carcelario y señalaba justamente que el 65% de la población penitenciaria está cubierta por ACE y que hay obviamente todo el resto de la población carcelaria no es alcanzada actualmente por los servicios de salud del Estado ¿qué está pasando allí? ¿cuál es la situación? Mirá es así es correcto ACE se encarga de los que son los penales en Montevideo y de Cerro Carancho en Rivera nosotros lo recorrimos todos todos los centros nuestros de atención de salud nosotros tenemos un total allí de unos 340 funcionarios un poco más o 370 estamos trabajando ahora creamos policlínicas dentro de lo que es cada unidad para hacer un mayor control hicimos un control primero para tener un diagnóstico de situación de todos los pacientes que hace atiende que son 9000 y largo los vimos uno por uno se vieron se fueron con equipos de dirección inclusive hicimos equipos médicos grandes para ir a atenderlos de médicos y de funcionarios es un sector que hay que trabajarlo más desgraciadamente nosotros a nivel de los propios penales los propios centros de salud son centros muy venidos abajo a veces se trata al propio funcionario de la salud como que trabaja como a veces a las propias personas privadas de libertad aunque les parezca mentira yo si te llevo en cárcel de mujeres tuvimos que hacer una intervención muy grande en lo que es el centro y bueno en el resto del país el resto de los penales nosotros ya tuvimos una reunión con el ministro Heber nosotros no tenemos problema en tenemos que aumentar el servicio creemos que porque sanidad policial si yo no me equivoco que de repente tiene la enorme ventaja que está en todo el interior estamos en todos los lugares donde hay penales pero ahí nosotros para poder llegar al 100% de la cobertura que serían para 4 mil y pico de personas más nosotros ahí vamos a tener que tener en la rendición de cuenta un aumento para funcionarios para funcionamiento y se está trabajando se está trabajando de una manera muy coordinada y claro y es una población muy particular yo vi el número de fallecimientos que fue un dato que él nos ponía no tengo yo específicas ya mandé pedir los datos de en cuánto fueron en penales que hace puede atender y bueno son cosas que de hecho sugiere aumentar la presencia de hace el rol de hace ojo nosotros y con el ministro Heber lo estuvimos hablando lo compartimos obviamente yo hoy si te digo ya nos vamos a hacer cargo de todo es irresponsable porque hoy hay presupuesto para eso no tenemos y hay que trabajarlo con el ministerio de economía Petit pone incluso en las cárceles que está hace dos focos importantes salud mental y atención a las adicciones son muy graves las carencias que existen para la detección atención y seguimiento de personas con afectación de su salud mental y adicciones a las drogas estas carencias y falta de conexión con los servicios de salud externos son causas de violencia mirá Leonardo el problema ese es aparte de solo en cárceles es nacional ustedes saben que nosotros estamos trabajando en la ley de salud mental nosotros de 3.000 y poco de horas ya estamos en 5.000 y largo como en 5.400 horas mensuales pudimos aumentar tenemos arriba ahora para poder concretar mil y pico de horas más y que de psiquiatra en psiquiatría y en salud mental y tenemos como 700 horas para psicólogos también para ahora que dificulta y dificulta mucho por la falta profesional que nos agarre nosotros en los penales en los de AC tenemos 3 psiquiatras solo trabajando uno que va presencial otros trabajan con la modalidad telemedicina y acá está el proyecto que el profesor Cohen está llevando adelante de los grupos ECO que es para la teleasistencia en el cual sí esa es una herramienta básica y que se está trabajando y el problema de adicción a nivel de los penales sobre paz en los que atiende AC que te puedo decir que porque hicimos este relevamiento es como en el 93% de las personas privadas de libertad tienen algún problema de adicción o sea que es un tema es un tema grande que digo para ponerle mucha cabeza es como te digo se está trabajando los controles médicos se están realizando en los pacientes es una población problemática hoy que es brutal 93% con problemas de adicciones no tienen un tratamiento específico digamos están librados a suerte y lo que pasa que vos acordate que también el tema de la adicción es un tema que depende de muchos parámetros arranca con la voluntad de la persona de tratarse es la punta de un iceberg siempre vos estás viendo un problema que tiene mucho problema por abajo por eso es un tema mucho más global que se está trabajando se está trabajando nosotros estamos trabajando ejemplo el portal amarillo ya comenzó sus obras para poderlo ampliar hemos contratado mucho más camas en servicios para atender se ha puesto más funcionarios en eso está este programa con los grupos ECO se está trabajando son de los temas más complicados de tratar y hay que ser realistas y sobre todo en la persona privada de libertad es grande hay mucho hacinamiento también a nivel de cárceles que eso dificulta ¿verdad? pero bueno ahora estamos por abrir un sanatorio perdón estamos por abrir un hospitalito dentro de un penal en el cual en breve también estamos en el penal de Punta de Rieles se va a abrir un sector con 18 camas ¿verdad? para poder nosotros tener en forma internada en algunos lugares hemos duplicado celdarios ¿verdad? celdarios el nombre es feo pero cuando el paciente llega a un hospital tiene que estar aislado para que tenga la custodia porque también tenés que prever la seguridad del resto del paciente ¿no? ahora ustedes desde la lectura del informe del comisionado parlamentario usted se queda con la misma sensación que por lo menos me quedé yo hay gente que está muriendo por falta de atención que no debería morir no pero yo los casos tengo el caso de Eduardo de Punta Rieles 36 años Punta Rieles está hace se encontraba en aislamiento desde el 3 de julio muere el 5 de julio esperando realización de un hisopado en asofaringio para diagnóstico COVID-19 en los días previos presentaba mareos disnea diarrea y vómitos en el día del fallecimiento se le comunica al médico de guardia que sufría mareos y disnea que manifestó que esos síntomas no significaban nada y que si continuaban el malestar se diera aviso al sector médico ante la persistencia del cuadro se le solicitó valoración y el área sanitaria manifestó que se iban a poner en contacto a la brevedad finalmente murió antes de que eso ocurriera desde la oficina del comisionado parlamentario se entiende que el fallecimiento sin siquiera haber tenido una valoración médica resulta inaceptable y que bueno la negligencia además se agrava porque ni siquiera le habían llevado a hacer el hisopado de esos casos están llenos tanto de salud mental algunos no están bajo la órbita de hace lo leo también porque es una forma de que la muerte sirva de algo de que se entienda que es lo que está pasando ahí usted entiende que no esas fallas no o sea son muertes que se podrían haber evitado y que no o están de desacuerdo con esto el sistema del salario del punterriel es que he estado ahí hasta un día estuve yo visitando lo que caí de sorpresa y había uno de un funcionario del comisionado parlamentario también viéndolo y estuvimos viéndolo juntos yo que sé yo ahí tengo un equipo técnico que es comprometido puede pasar que de repente había un digo hay que verlo en los casos puntuales uno lo tiene que ver pero eso no puede pasar no, no puede pasar con nadie el detalle el detalle de los casos como ejemplo el que leía Nico pero ahí en el Comcar hay en Punta de Rieles hay en el Penal de Libertad y las explicaciones de las muertes que se tratan de falla asistencial o negligencia son realmente es escalofriante porque hay gente que o no es atendida a tiempo o que es atendida subvalorado el riesgo es gente que quizá no debió haber muerto y hay gente muy joven no, no, ni hablar nosotros esto lo voy a agarrar ahora a raíz de esto sinceramente leí tengo el resumen del comisionado parlamentario además siempre te interesa porque es alguien que te evalúa de afuera o sea que es lo que nosotros precisamos que alguien nos evalúe de afuera además usted más tiene contacto con él me imagino sí, claro qué pasa yo me digo esto es cuestión de tratar lo que yo quiero decir de esos funcionarios es un funcionario que es un grupo duro de ACE que se presentan pero vos sabés que es uno de los gremios inclusive más comprometidos que yo dentro de la institución me encontré la gente han pedido cosas justas trabajan en medios que son muy inhóspitos es muy particular trabajar dentro de un penal hay un tipo de medicina nosotros tenemos el subdirector que también es un médico de familia que está trabajando para generar una determinada medicina penitenciaria yo no sé si eso no tendría que tener un rol especial porque es distinto es una medicina distinta a las otras por las características de la persona privada de libertad o sea que pero hay que ver cada caso porque obviamente no te puede pasar eso en un penal ni con ningún uruguayo tenemos que cerrar muchas gracias como siempre por acompañarnos ha sido un placer pero por favor el placer es mío nos vemos pronto hacemos la primera pausa amigos en desayunos informales